filtran otro escándalo en perú lina sánchez camada ex secretaria del ministerio de defensa denunció que el actual asesor del premier alberto tárola andrés eduardo salas la amenazó de muerte y que sufrió de tres ataques contra su vida pese a la gravedad de su denuncia lamentó que las autoridades no se hayan preocupado por ella y nadie dijo nada esto fue lo que informó según el testimonio que dio ante el programa al estilo juliana el 8 de diciembre del año pasado oficiales de la marina de guerra del perú le advirtieron que le darían de baja lina asegura que dicha venaza fue ordenada por sala según informó en ese momento ella presentó la denuncia correspondiente ante la policía nacional además sánchez aseguró que el nombramiento de luis salas como asesor del actual presidente del consejo de ministros se trataría de un premio que el gobierno le está dando por su apoyo el funcionario público negó tajantemente que haya amenazado a la ex secretaria del ministerio de defensa y aseguró que ella nunca podrá aprobar sus acusaciones lo que sí reconoció es que ordenó la salida de todo el personal vinculado al ex ministro de defensa gustavo obvio rosas andrés salas entregó vídeos a atv donde demuestra que la denunciante no salió acompañada por 15 militares tal como denunció sino que se le ve saliendo sola del ministerio de defensa aseguró que dicha denuncia es una represalia por votarla del ministerio quien es andrés salas según el reportaje se trata de un ex militante del partido político renovación popular que lidera a la actual alcalde de lima metropolitana rafael lópez aliaga fue parte del grupo del congreso de la república que investigó el supuesto el fraude electoral ese personaje cobró como asesor de dicha comisión 7 mil 789 soles según informaron pero eso no es todo en noviembre del 2020 fue nombrado como viceministro de políticas para la defensa del ministerio de defensa del gobierno de pedro castillo hoy preso en el penal barbadillo esa asignación habría provocado salida de renovación popular así lo confirma un comunicado del mencionado partido desde el 27 de mayo de este año andrés salas ocupa el cargo de asesor segundo del despacho de la presidencia del consejo de ministros para cada día enterarte de las noticias más relevantes del perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el perú también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal un saludo